Yo sabía de lágrimas, yo sabía de soledad Eso me enseñaron desde chiquitita Vi la vida con dolor, siempre con poco amor Y muy tarde comprendí, no es la vida para mí Imagínate que Dios tenía otros planes para mí Ay, cómo le pago a mi Dios Si este es un sueño, yo sigo durmiendo Cómo le pago a mi Dios Si este es un sueño, yo sigo durmiendo Por fin es mi turno, yo merezco morir Nunca no seas celoso, no seas baboso Por fin es mi turno ser nada más que amorosa Quiero amarte y ser amada como debe ser Quiero bailar en la playa toda la noche Ya viví mis tiempos malos, quiero ser feliz Cómo debe ser, cómo debe ser Quiero amarte y ser amada como debe ser Sueño en su querer y en sus brazos quiero dormir Ser nada más que amorosa como debe ser Como debe ser Si este es un sueño, yo sigo durmiendo Por fin es mi turno, yo merezco morir Como no seas celoso, no seas baboso Por fin es mi turno, yo merezco morir Por fin es mi turno ser nada más que amorosa Ser nada más que amorosa como debe ser Como debe ser Yo sigo durmiendo Gracias.